buenas bienvenidos a resonando con tu esencia solo no martín y bien hoy pasaba por aquí después de buenas tardes y buenas noches a todos tengo entendido que ahora serán las cuatro y media aquí en cancún y me parece que las 11 o 12 por la noche de españa bueno pasaba por aquí más que nada porque me he dado cuenta que las energías están súper súper densas pero no densas del modo como decía en el otro vídeo así para tener cuidado sino que se va a manifestar todo muchísimo más rápido de lo normal y todo aquello que estemos ahora focalizando nos aunque sea por un segundo se va a dar bueno al momento no es algo súper rápido ayer estuvimos haciendo hola buenas hola john joaquín hola a todos fue una fue una sanación tan grande ayer que fue entre el sagrado femenino no sé si visteis el pequeño vídeo que fue sostener una energía que al levantarme yo se cayó todo los péndulos se cayó todo lo que era él la parte del tambor y cayó encima de los cuencos o sea justamente los cuatro se rompieron cuatro cuencos de cada de los chakras más importantes justamente que estamos trabajando todas las mujeres imaginaros simplemente eso de la energía como está no ahora nos podemos encontrar que por eso os estoy diciendo que a los que vais a venir al taller de que vayamos dando un poquito más las coordenadas y dónde está la intención porque se va a mover mucha energía estamos si os encontráis mucho ahora a final de este mes y principio de septiembre no va a haber marcha atrás no digo que hay a donde proyectéis es lo que ya no va a haber ningún tipo de es irreversible donde vamos ahora mismo es irreversible porque las energías vienen ya para quedarse entendemos que todo lo que hemos ido trabajando durante este tiempo es para ya no se quedan nada cuando digo nada es nada y como pasó ayer no éramos un círculo bueno de mujeres estábamos haciendo pues cada una meditación y yo digo hay algo que no hay algo que aquí no no entra no y era algo que teníamos que sanar bueno que mover entre todas y me di cuenta que eso se estaba lo estaba aguantando yo lo estaba reteniendo en el momento que me levanté pues eso que yo no me dejaba concentrarme pues es lo que hizo tirar todo eso es una pequeña parte de lo que podemos ver cuando estamos haciendo una energía que aún así hay gente que entiendo que pueda dudar que sea escéptica es normal siempre digo es normal en estos temas si no crees no crees pero es como digo uno se lo pierde porque el hecho de superarse a lo mismo como dije ayer en el vídeo no cuando una apuesta por sí mismo ves el cambio justamente estábamos comiendo ahí en el centro de cancún en la parte pues más ciudad más centro más no tan comercial ni tan turística y se puede ver pues la conciencia se puede ver ese nivel de conciencia que tiene cada persona no es el de no merecimiento y bueno su su rutina y su escasez no y no damos cuenta de que hay falta de información porque una persona que se acepta y no no se pone esas pequeñas pruebas e intenta superarse intenta ser mejor no damos cuenta es incluso a la hora de servir a la hora de estar pendiente de su día a día y esto es algo que venimos trabajando pues desde que creo que tomamos conciencia creo que esto es un trabajo que forma parte para todos el tener esa coherencia en uno mismo hace que puedas permitirte estar donde uno realmente esté en su enfoque y también me preguntaban y aquí sabéis que yo soy de las que no me puedo callar una cosa es lo que yo digo y realmente cuando yo digo y hablo es que ya ha actuado sí entonces luego cada quien puede hacer lo que quiera me están preguntando muchos pues el miedo que hay por ir al colegio con el tema de los niños qué vamos a hacer de hecho había una chica que me decía lorena no quédate allí en cancún y no vengas aquí a españa que la cosa está bastante mal y nos obligan a tener mascarillas y tal bueno vuelvo a repetir como tantas veces he dicho no si tuviésemos la capacidad de seguir estamos paseando por todo por toda la zona íbamos sin mascarilla y os puedo asegurar que nadie ha dicho nada de hecho alguien nos había ofrecido mascarilla digo no va en contra de nuestro principio es decir hasta el chico se ha quedado parado pero es verdad ponía es obligatorio pero si tú realmente estás en ese momento que no vamos a vamos vamos a quitar los escépticos por favor vamos a hablar ahora mismo lo que entendemos de lo que está pasando vale eso es una programación que en el momento que tú aceptas resonar con esa frecuencia le admites lo permites entonces actuante cuando tú estás por él por otro plano completamente distinto y eso no le das cancha como diría mucho no le das pelota no puede suceder no puede atacarte nada en ti porque es que tú no te crees el programa todo lo que vivencia es todo lo que está en tu vida porque tú le das un permiso en el momento que yo esto no está no está no está entonces para los que me dicen que voy a hacer con el tema de mis hijos en el colegio primeramente es creo que estoy intentando si no no poner tanto la mente allí porque intento si que es algo que va conmigo de no estar pendiente de las redes sociales o de hecho no trabajar pero es imposible va conmigo no puedo decir no puedo tocar o puedo estar pendiente encima cuando tenemos un taller y estoy testando estoy trabajando el cuánto me estoy mirando a cada uno de vosotros estoy haciendo pues medias conversaciones con todo lo que vais a asistir para la preparación de estos días porque es un evento muy importante repito bastante por todo lo que se está moviendo entonces no puedo pero el tema de que me hablen de los niños ahora pues no estoy allí no puedo sentir la energía así que no lo sé qué puedo hacer yo realmente o lo que yo en mi parte tengo pensado a ver esto es algo que va en por encima de mi principio es decir ante todo somos madres y ante todo si entendemos qué es la vida y qué es el sistema y ahora hay dos guerras porque es hay dos bandas hay una guerra de conciencia y hay dos bandas estarán los que están dormidos lo dije hace tiempo estarán los que van a obedecer a la matrix y van a defenderla por encima de todo y van a hacer que realmente todo eso vaya a misa y defiendan a muerte algo que no están teniendo su investigación propia que no la están llevando a su a su a su introspección a decir me está pasando a mí a a tener esa coherencia con uno mismo a investigar por favor sólo digo investigar investigar no creáis nada de lo que están diciendo porque porque mirad estoy aquí mi prima se casó el sábado pasado antes de venir y canceló cancún porque decían que no podía llegar estoy aquí no ha pasado nada no sé a ver me tengo tengo el billete de regreso el día 7 que me tengo que quedar pues diré pues me tengo que quedar pero hablamos que es en sí la vida tenemos que aceptar que todo es una aventura y estamos experimentando queremos que cuando lleguemos a casa vamos a estar mejor y ha llegado a casa y luego en casa qué haces decir la vida es una aventura si no te la tomas como que estamos experimentando no tendría sentido pues la existencia ahora vamos yo por ejemplo por mí hablo por mí pues yo no estoy en esa en esa parte de acuerdo que mi hijo tenga que estar todo el día pues con una mascarilla lavándose las manos cada dos por tres separados si se entiende que el colegio tienen que jugar con niños para eso prefiero pues que puedan trabajar en casa porque para que los tengan apartados no puedan jugar no puedan interactuar y todo el día por respirar pues vamos a ver lo que yo puedo hacer entonces yo no me creo ese programa yo no voy a entrar yo yo no estoy diciendo lorena va a decir que nadie vaya al colegio no yo estoy entendiendo que ostras se requiere de muchas personas que piensen a que no le demos valor no le demos esa creencia y el permiso a que toda una conciencia colectiva piense igual si todos estuviésemos actuando con esa coherencia decir oye que mi hijo va al colegio que yo quiero lo mejor para mi hijo y se va a estar ahogando y no le va a regar no le va a entrar el oxígeno al cerebro pues para qué para que aprenda sumar y restar se la doy en mi casa y empieza a leer y o le pongo un profesor particular o tengo más tiempo porque porque esto es algo temporal esto entre que se deciden las guerras de conciencia vamos a ver lo que pasa pero eso soy yo esa soy yo la que hay gente que no se atreve a hacer las cosas y yo sí la que voy en contra del sistema la que soy criticada por delante luego la gente viene detrás decir soy yo entonces me he acostumbrado a ser la rebelde y la rebelde es la que le sale pues ahora mismo pues estar en un cenote en en estos templos en realmente que pueda disfrutar de que ver a mi hijo no sé si ha visto la historia correr por toda la playa mojándose cuando otros niños están con la mascarilla decir pues me doy el permiso de vivir de ver un amanecer de decir ostras pues si tengo que hacer caso a todos los que han ni han negado el decir en no vayas que te va a pasar pues no sé yo honestamente os hablo bajo mi experiencia aquí ahora mismo que creo que mi vida tiene una sincronicidad tan tan grande como ésta ya voy a el otro día nada por la calle digo estaba llorando de felicidad digo pero es que que la felicidad esto pero tú dijo que estaba ahí feliz de haberte superado a ti misma de crear esta esta realidad de hacer que todo se mueva para que todo llegue de poder ayudar a las personas porque he ayudado hoy precisamente le ha dado un hombre de comer y no digo nada porque claro lorena la gente que ayuda no no se dice pues sí pues sí ayudar a la gente no es de hacer solo un vídeo es decir en el momento que estás puedes llegar y ayudar también ayer hubo bueno una situación que yo rápidamente súper súper entender la situación y yo me ofrecí hacer pues una acción entonces ya no sólo con palabras sino también se hace gestos y se hacen acciones vale que marca un andoyun después para muchas personas o familias entonces todo tiene que ser en alineación con lo que uno sabe realmente que puede permitirse avanzar si tú vas a hacer algo en la vida que te va a retener que te va a pesar y que te va a decir no lo hagas estamos hablando ahora mismo de mí misma no entonces en la única pandemia que es la del miedo es la crisis del miedo eso es la realidad que los malos malotes y repito los malos malotes que es una tulpa enorme se ha creado un egregor donde un montón de pensamientos están ahí purulando con un montón de situaciones y nadie se da o sea nadie se da cuando decir esto existe o no existe lo que tú puedas ver que veo esto está aquí en mí en mí todo lo que veas en un rango de dos o tres metros no existe entonces vivimos en un mundo holográfico repito vivimos en un mundo holográfico que tú te puedas tocar y tal bien pero aquí es lo que digo vamos tarde muchas veces lo comentado tenemos que ponernos las pilas más decir si esto te resuena dice qué está diciendo esta mujer investiga un poquito más bruce licton investigadores nicola tesla ya hablaba de esto en su día es decir no no seáis tercos no 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 cerréis es decir esta mujer está diciendo algo y ya sobre todo no me creáis cómo puede ser que por ejemplo mi prima no podía venir y yo estoy aquí es decir quedaros con eso sí porque hay gente que no puede y nosotros sí entonces porque todo el mundo iba con mascarilla nosotros felizmente comprando por el mercado por todas partes sin mascarilla y nadie nos dijo nada es decir disfrutando de la playa disfrutando los cenotes de un hotel prácticamente que está vacío pero estamos disfrutando viviendo nuestra realidad entonces qué pasa que vivimos en la misma el mismo campo mórfico pero hay sincronicidades hay gente que vibra pues en esta discrepancia y en estas dudas y miedos y aparecen aquellas personas que le demuestran esos miedos y esas dudas no luego están las que realmente van vibrando y es ya y es y espantando no espantando apartando no que he dicho en catalán a todas las personas y realmente están en coherencia y están pues estoy bien estoy en sintonía entonces ahí no rebotas sólo vas a sincronizar que sólo explicaremos eso más tema de taller porque es muy extenso y hablaremos de lo que como se registran correctamente por los códigos porque puede ver una persona en la realidad y otra otra entonces es un tema profundo y repito hacer un cambio de conciencia cambiar en las memorias cambiar un patrón un arquetipo no lo vas a hacer en un vídeo ni dos ni tres ni en cuatro terapias decir no porque la terapia te da el conocimiento el taller te da el conocimiento luego la actitud las ganas de superarte y el interés es lo que te cambia tu vida entonces aquí vamos mucho de que tenemos libros y tal y luego me quedo aquí paradito porque ya me he leído el kivalión yo ya me he leído aquí todos los temas metafísicos y yo no esto no funciona así esto se funciona de que tengo que experimentarlo porque porque realmente por hay una razón mayor que fue nacer entonces el nacer ya que estoy vivo me atrevo a vivir no y ahora vienen esas dudas esos enganches esas cuerdas los desapegos apartaros de todas aquellas personas y atreverlos a ser vosotros mismos porque no existe el de enfrente es que no existe de hecho estamos hablando y me estoy creando aquí como digo yo una escena pero no existe el de enfrente cuando uno entiende que estás haciendo lo que realmente te da esa sensación y tu mente fijaros aquí lo único que es es que qué calidad de procesador tiene tu mente que a uno le hace ver en la misma realidad una realidad y a la otra otro en el mismo punto dos personas en un mismo comedor dos personas en la misma playa dos personas en el mismo aeropuerto dos personas en la vía del tren dos personas en el mismo sitio y como uno puede ver una cosa y otro otro es la calidad porque la vibración viene lo que pasa que tu mente recibe una información y la tiene que procesar por un montón de soldaditos que uno dice no pues a mí me parece que la verde a mí me parece que era azul a mi me parece que sí entonces eres el resultado de la película que está viendo en tu mundo lo gráfico es lo único que está viendo entonces si la gente entendiese que las los programas los miedos todo lo que sucede es decir para que esto está dentro de mí y me está haciendo me está intentando poner la prueba aquí está la prueba y yo me enfrento digo puedo contigo no puedo entonces ya sabemos que el conocimiento poder si la llama violeta en la paz el momento de equilibrio donde está mi punto que me hace un conectarme rápido lo hemos perdido muchos porque sabemos yo decía ahora yo vine con un dolor de cabeza impresionante y luego me di cuenta de claro una no me enraicé dos aquí hay una energía increíble tres estaba aquí con verónica y somos dos mujeres muy fuertes vale con empoderamiento es decir ostras hasta que no acabáramos de sincronizarnos pues estamos recibiendo constantemente información el viaje un montón de cosas del día a día es decir hay muchas partes en nosotros y luego también todas las informaciones que no las procesas pues se te hace ahí una capa densa el no beber agua es decir la alimentación de que no era la tuya cotidianamente pues el cuerpo me hablaba entonces yo podía seguir quejándome de la cabeza decir stop me voy a tomar mi tiempo para mí me voy a enraizar me voy a conectar me voy a relajar si corto entonces yo poco a poco me he ido buscando esa sanación hasta encontrar en mi punto ahora cuando uno está en su empoderamiento se empieza a focalizar se empieza a ir a sí mismo entonces todo todo esto que está pasando es para qué hola arna si es por trabajo que tienes que usar la mascarilla claro hay corazón es que yo lo sé yo se entiendo a ver es como decir se ha corrido tanto la voz de la mascarilla que ya se nos ha ido de las manos pero es que si uno no se pone la mascarilla aquí no dice nada nadie dice nada pero imaginaros una humanidad entera decir no me pongo la mascarilla hasta los policías es decir que realmente está estuviesen sintiendo de verdad que esto es que se han creado una escena que se han creado una gran mentira y oye que ya está investigar por favor y no veis ya nos damos cuenta no de muchos de muchos youtubers la habéis visto por ejemplo otro día david parceriza ostras son compañeros nuestros divulgadores llevan años de investigación y ya nos están dando donde más duele el otro día alguien me dijo lorena se ven muchos anuncios en tu canal youtube pues que me lo dijiste yo no sabía que salían ni anuncios de quien ha puesto anuncios en mi canal si yo precisamente yo no pongo anuncios porque sé perfectamente que se te quita las ganas y te desconectas entonces están trabajando mucho las redes sociales están haciendo que ya entren otro tipo de intención para bajar la frecuencia para que te intentes despistar no que son las pruebas digamos que hemos entrado en una resonancia tan grande se ha ido la conciencia colectiva se ha creído tanto esta gran farsa le hemos dado tanto poder de leerlo de caer de las semillas estelares sentir ese miedo será verdad será verdad esa será verdad ya no estás confiando en ti hay un momento de decir paro paro esto no está en mí esto no existe me conecto y simplemente con el hecho de que estoy yo conmigo estoy yo con mi esencia estoy yo con mi empoderamiento ya estás porque ya no es que me ponga la música ya no es que coma mejor ya no es que pueda entrenar ya no es que tenga mejor sueldo ya no es eso ya es que o tenga mi alma gemela no es eso stop es que yo estoy vibrando en coherencia tengo paz mental cuando mi paz mental está tranquila no piensa no emite si tú tienes un pensamiento oye has visto esto lo que ha hecho tú ya estás como ya te boom ya la emoción me viene yo ya emito la emoción habéis visto lo que va a pasar que va a pasar el misterio ya llegas y será especulación y ya nos vamos a crear todos una especulación un mundo que no existe que no está en este presente y nos vamos y nos vamos entonces nos vamos toda una conciencia colectiva mundial proyectando a la y mandando ondas y ondas y ondas y donde y gaya está ya pues luego dice que hay tsunamis luego dice que hay incendios oye pues es que se están se está regenerando que está sanando está sacando todo lo que se está bloqueando y pum y está saliendo por algún lado por algún lado tiene que sacar todos estos paquetes densos que se van quedando ahora si nosotros podemos ya por favor ponernos en un momento de coherencia y empezar desde nuestra casa estoy en paz estoy tranquila quiero relajarme y te relajas ahora mismo de todo después de todo esto yo soy merecedora de sentarme también y aquí hay un jacuzzi digo oye pues sí me merezco un jacuzzi me merezco estar tranquila estoy todo el día con las redes sociales dependiente de la gente conectándome pero soy feliz de las dos formas haciendo el bien mandando una idea y luego decir hostia estoy feliz con mi hijo y estamos comiendo estoy conversando decir todo hay una alineación hay una coherencia luego está lo que ay mira y en cancún claro hablas de esto y nosotros no nos podemos merecer esto perdonar es que decir es que para llegar aquí primeramente hay un trabajo después antes y durante y después decir es que esto no se acaba ser consciente vivir con conciencia ser un trabajador de la luz puedes elegirlo como uno quiera y si a Argentina voy estamos en ello Argentina y Colombia vale pero poco a poco poco a poco porque vamos testando primero ponemos la idea que esto sale cuando tiene que salir entonces esto de seguir manteniendo una coherencia una alineación va con uno mismo entonces esto es un estilo de vida y lo único que estoy diciendo es que podemos conseguir un estilo de vida porque os estoy enseñando imaginaros vosotros podéis pensar un momento que os doy ideas y yo apago el móvil y tengo la mía yo no sé si esto lo vais a coger lo vais a hacer mejor lo vais a aplicar pero yo estoy dando un conocimiento que oye el que se ha vispado y el que realmente sepa interpretarlo lo va a aplicar en su vida ¿qué más da si yo hago me voy al jacuzzi o me voy a un cenote o me voy a un restaurante decir ¿qué más da? ¿qué estás haciendo ahora mismo tú con tu vida? ¿tiene sentido? ¿o es más fácil como decir ahora mira esta deja de preocuparse de lo que estoy haciendo sino de lo que estoy diciendo somos canales de luz ya hay muchos youtubers semillas estelares y muchas personas que dedican su tiempo para decir oye en vez de estar que mi hijo me está esperando digo un momento bebé voy a hacer un directo ya cumplo también hoy con mi misión mando el mensaje y nos vamos ¿sí? entonces ese punto pensiones no pueden pagar 15.000 pensiones no pueden pagar claro es que Fernández todo esto corazón es lo mismo es que se ha ido una pelota es que para llegar a ver si me entendéis es que lo entiendo es que entiendo lo que estáis diciendo entiendo porque se ha ido claro si algo está mal si se ha creado la base mal empieza a subir a subir a subir a subir y los que están aquí ya toman el poder pero imaginar que esto ya no obedece imaginaros que ya esto no obedece que en vez de decir oye tú no lo llevas tú tampoco mira esta y pelearnos y matarnos entre nosotros porque entre nosotros no nos hacemos una piña nos cogemos y decir oye creemos oye esto es verdad o no y empezamos a creer y a sacar el miedo a colaborar entre nosotros y subimos y subimos y subimos porque el poder hacer la fuerza y la unión más si fuésemos más realmente vibrando con esa coherencia con esa seguridad de que somos dioses y es nuestra realidad la que estamos creando no estaríamos dando un permiso de una idea que alguien ha dado y nosotros estamos diciendo ah pues sí la cojo no yo no cojo esas ideas no esto pues a mí no me vibra y cómo sabe uno cuando no le vibra porque lo sientes entonces cuando no lo sientes es decir oye hay algo que no hay hay algo que no es coherente esto no me vibra entonces si no te está vibrando es que no está alineado con la luz y las personas que realmente mira fui a este sitio ayer a raíces del cielo un sitio impresionante yo cuando llegué ahí digo esto está hecho con un amor y esto es energía femenina esto es energía de Gin o sea está hecho con amor incondicional todos los detalles todo esto es mágico una mujer y esa mujer supuestamente no sé si me estará viendo ahora porque no lo sé dice que empezó dijo esta chica es de las mías yo sin ver la cara yo no sabía quién era noté su vibración digo esta mujer es de las mías digo siento su vibración esta es una esta es una misionera y ella se ve que me vio y dijo lo mismo entonces todo esto que está pasando entre nosotros nos reconocemos cuando es la vibración por favor es vibración sacar todas las creencias limitantes focalizaros escribir todos una carta en este momento de despedida de este agosto hacer una carta que es lo que fui agradezco por todo lo que me ha enseñado agradezco esa persona que me puso la prueba final agradezco como ese desapego agradezco que me dijeras esa palabra para yo tomar acción y en este momento me desapego de todo aquello que no vibre con mi esencia de todo aquello que no está alineado con mi verdad y proyecto hacia donde voy yo soy mi creación en el momento que yo tomo el poder de ese control yo estoy creando mi vida hacia donde voy y no perder el enfoque yo vibro yo me amo yo soy merecedora soy merecedor de eso que me va a llegar porque yo empiezo a vibrar y pido a los guías pido a la luz y aunque no creas aunque no creas pídelo pruébalo ahora mismo cuando hay un momento como pensáis que subí yo no había forma de bajar más es decir más bajo no podía caer es decir solo me he quedado subido y el no lo tengo a los escépticos para todos los escépticos el no lo tenéis pues vamos a probar si está esta mujer esta rebelde esta que no me cae bien como vosotros queráis porque claro es normal cuando hay tanta vibración fuerte posiblemente lo primero que haces es yo te rechazo porque hay muchas cosas que tienes que cambiar entonces no es tan fácil caer bien ¿no? al principio cuando estás alineada con la luz me sentís simpatizas conmigo ¿sí? entráis en resonancia incluso ayer llorasteis muchos conmigo porque yo estaba llorando para hacer una magdalena me costó hacer un montón el vídeo porque sentía paz porque estaba feliz porque estaba en merecimiento porque estaba yo pletórica estaba en decir valió la pena valió la pena las veces que lloré valió la pena las negaciones que he escuchado valió la pena las pruebas de superación constantes el miedo que también pasé dije no esto no es miedo esto es falta de información y cogí la información y la puse en mi poder entonces todo eso dije valió la pena porque sigo y sigo y sigo y sigo aunque vaya sola sigo sigo porque aunque todo digo soy la rebelde que vine aquí a ser rebelde vine aquí a que todas las normas que estaban digo vengo para cambiarlas porque de donde yo vengo de donde yo procedo a mí no me sirven no me sirven porque yo he visto y siento que hay una forma mejor de vivir entonces tenemos que romper tenemos que caer mal a las creencias limitantes claro que sí porque se tienen que romper en algún momento entonces vivan todos los rebeldes que se atreven a marcar luz porque cuando hay luz si todos fuéramos luz no puede quedar oscuridad habrán otras pruebas mejores y ojo no puede no se puede ir el otro extremo también te digo porque no se trata de que yo soy luz y tu oscuridad no se trata de que mantengamos un equilibrio porque si no se acabaría el juego ¿cómo nos experimentamos? si alguien no te enseña tu lado oscuro si alguien no te enseña aquello que tú temes ¿cómo te superas? ¿qué fuego más? sería un juego aburrido sería un juego de que la fuente se quiso experimentar a sí mismo es decir es un estado de conciencia ya está entonces cuando te atreves a vivir que nos hemos quedado atrapados aquí en un montón de juegos de simulaciones que estamos aquí mucho por decir cambia el rol cambia el disco cambia cambia la forma de ver la vida en vez de decir oye me estás amenazando o me estás ayudando espera que a lo mejor soy yo que no lo interpreto bien entonces todo eso es lo que me empodero confío en mí soy esa luz realmente es verdad lo que dice lo de la luz voy a probarlo empezar a aplicar palabras positivas la negativa sacarlas no soy mi poder soy mi diosa claro que puedo soy merecedora y empieza 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 a escribir soy luz como el de esto todo vuestros deberes cuando empezáis en vuestro día a día ¿sí? ¿qué intención tengo hoy? voy hacia el amor quiero recibir amor ¿qué prueba estoy hoy? ¿cómo estamos? entonces empezamos a subir a subir a subir todo y si todo el mundo vivierase en esa coherencia y todos estuviésemos feliz porque todo el mundo sabe cómo darse felicidad cómo respetar a todos los que están a su alrededor y empezáramos todos a ser una piña empezaremos a subir tanto la frecuencia que arrastraríamos a los que tienen dudas porque como todos vamos como rebaños ¿por qué no hacemos un rebaño de luz? aquí estoy yo digo vamos a hacer un rebaño de luz si todos obedecen por la mayoría oye los despiertos vamos a ser más luz para que todos los que están ahí que no saben discernir su verdad pues al menos que nos sigan con luz pero no con oscuridad que es lo que está pasando ¿os acordáis que no somos ovejas negras sino somos ovejas de luz? cuando nacemos en la familia no somos ovejas negras somos ovejas de luz que estamos marcando la diferencia pero ya lo sabíamos antes de nacer entonces cuando los hijos no nos siguen ahí voy a hacer ese curso esa formación y lo digo porque es una formación bastante extensa me gustaría hacerla presencial también pero es más compleja primeramente lo haré online porque es lo que estaban mis compañeras lo ven y es para muestra un botón a Jeico Jeico está conmigo dice ¿cómo lo puedes hacer? estar aquí conmigo es ver una persona que es un chinche el modo observador y el niño se altera pero en cambio cuando estoy conmigo sola ¿veis? el niño se queda tranquilito ahí Jeico la mamá va a hacer un vídeo y es normal entonces tenemos que aprender a saber ser de verdad el modo observador el modo observador altera el resultado siempre entonces cuando el modo observador altera el resultado entonces tendré que pensar yo ¿cómo le estoy proyectando esas ondas que obedecen? entonces para eso tenemos que salir de fuera de la mente y empezar a estar en otro plano dirigiendo tu conciencia suprema es decir todo esa monada todo son mini conciencitas que todo tiene una programación y desde ese punto cuando consigues conjugarlas cuando empiezas a decir ahora la pillo ahora lo entiendo ya lo tienes es como la clave ya conseguí la clave ahí es cuando puedes trabajarla y puedes llevarlo ¿se entiende? entonces estoy leyendo ese niño es un ángel es un gran maestro es un gran maestro ese niño la verdad es que sí y tiene esa luz esa paz pero bueno depende de mí que ese niño también siga ese camino y claro que nos encontramos todas las madres que tienen niños despiertos gracias por ser los maestros dicen qué suerte que el niño ha nacido con una madre despierta pero luego estarán aquellos que nos enfrentamos a que la sociedad no nos apoya la sociedad tenemos o nos juntamos nosotros y creamos colegios y creamos formaciones para nuestros hijos y que realmente no se sientan solos en este despertar o me diréis vosotros cómo llevamos la siguiente generación porque la siguiente generación viene tan fuerte que cada vez los jueguecitos y todo esto de la play y todos estos bueno los móviles y la última tecnología están llevando todo el poder de la mente de nuestros hijos entonces cómo hacemos ahora mismo para que no se nos vaya y sigamos sosteniendo el trabajo que empezamos nosotros bueno ahí lo dejo todo se andará y todo se podrá hacer entonces dicho esto atreveros a ser vuestros es que todos todos tienen que enseñar mira lo mejor de todo para los adolescentes Elia primeramente estar bien vosotros os puedo asegurar que cuando vosotros estáis bien todo cambia todo cambia porque es que está recibiendo tu energía está recibiendo vuestra energía entonces ya no es el hecho de que yo vivo Borja sería tremendo un vivo con Borja no sé quién es Borja mira ahora mismo tengo esta mindalia de televisión esperando a que dé una conferencia pero hay tanta os puedo asegurar hay mucho trabajo mucho tengo como no mentiría como 15 entrevistas frenadas ahora mismo porque no no tengo no es que no tenga tiempo me tengo que sentar tengo que dedicarme un tiempo a mí cada vez que hago una conferencia cada vez que hago una entrevista y ahora también tengo prevista otra entrevista por aquí me entran más personas más personal y más faena es decir soy una persona que me gusta hacer las cosas con equilibrio y estar bien no perder el enfoque es decir todos vamos todos se anda entonces hay cosas que se tienen que hacer desde la base bien para seguir creciendo hay muchas personas que quieren colaborar conmigo ¿me entiendes? pero esto se tiene que hacer de una buena base resonando con tu esencia está hecho para el despertar desde el amor desde sin perder ese punto de humildad sin perder que si somos mujeres trabajamos desde ese amor desde la comprensión desde el sagrado femenino desde el compañerismo no desde la envidia la competencia se acabó las personas que están sanadas las mujeres que están sanadas los hombres que están sanados son los que realmente pueden ver que entre nosotros somos guías nos ayudamos somos equipo no se puede ahora entonces estamos todos creando pues esta nueva realidad estamos creando esta nueva estructura con fortaleza ¿para qué? para que resuene más fuerte y para que esté siempre en la línea del principio en la que se creó la ayuda del despertar pues si se puede hacer donaciones como hecho se hacen donaciones si se pueden ayudar a las personas cercanas pues se pueden ayudar si se puede hacer un evento pues medianamente de puertas abiertas como digo pues que se hagan un futuro pero los comienzos no son fáciles la matriz lo pone difícil o lo pone interesante mejor dicho la matriz lo pone muy interesante recordar ¿vale? que aquí el abrir cualquier cosa todos tenemos hipoteca todos pagamos los autónomos ahora de empresa es decir todo persona física ¿sí? todo 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 tiene un costo entonces si tú quieres tener una estructura para ayudar a otras personas todo tiene todo tiene una 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 escalera ¿no? evolutiva y así vamos entonces dicho esto gracias por estar aquí gracias a todos los que os superáis para conoceros cada día más a todos los que están en este proceso ¿qué opinas de la biodescodificación? pues que es lo mismo la biodescodificación o sea cada vez que te duele algo está está como grabo voy cada número simboliza una frecuencia distinta entonces es un poquito es entender las líneas entender la energía todo tiene que ver con la programación la vibración la resonancia o sea investigar un poquito con Nikola Tesla que ese hombre me encanta el hombre Nikola Tesla hoy en día le trataban de loco ¿sí? y que no eran nada buenos inventos simplemente porque quería hacer la energía libre ahí está ahí está que todos los inventos de hoy son del entonces investigar un poquito por eso digo hay profesores que han estado en la facultad en la universidad y han tenido que salir porque estaban diciendo esto es mentira esto es mentira es decir las personas que están despiertas así que no os preocupéis por favor a todos los que no habéis ido a la universidad a los que no habéis sido obedecido habéis obedecido al sistema ¿no? un mejor estudiante un doctorado no yo por ejemplo no fui a la universidad y creo que no creo que se tenga que tener en cuenta en ese aspecto porque siempre digo que las personas que han estado justamente a todos los despiertos todos los que son autodidactas todos los que somos autodidactas justamente son los que vamos metiendo caña y los que vamos tú 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 rápidamente luego te encuentras a personas que han tenido doctorados en la maestría la tesis y están ahí consumidos total realmente sin poder salir la falta de actitud la falta de valores la falta de esa fuerza esa conexión hoy en día si no tienes actitud no tienes nada entonces creer en vosotros mismos haceros buenos en realmente lo que sintáis y entonces cada persona que sea buena en lo que siente es un potencial porque cuando estás haciendo con el amor con la certeza con esa seguridad que es tuyo que lo sabes hacer y que con esa facilidad y rapidez y sincronicidad entonces ahí está el colegio no puede llevar a todo un rebaño igual es imposible porque lo dice solo uno los autodidactas cogemos todas las bases hacemos el resumen de todo y sacamos nuestra media mejor para vibrar es decir todo es vibración sacamos nuestra mejor versión en todo entonces arriba los autodidactas los rebeldes y los rebaños de luz hoy nos vamos a quedar con eso dicho esto si pudiéramos todos llegar a un punto de ver como entre todos poco a poco no tengáis prisa pero sin pausa ok poco a poco vamos cambiando 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 y si lo hacemos bien porque todo está perfectamente con quien está donde estar parte del proceso si todo está como debe estar llegará un momento que será el resultado de una conciencia colectiva elevada entonces ya ahí no daremos cuenta cuando en un futuro de aquí a años no pues no hará falta ni la policía porque entre nosotros no habrá corrupción ¿sí? entonces a ese punto vamos pero bueno dicho esto gracias por veros en mí por yo veros en vosotros por todas las preguntas que me hacéis que me hacéis que me supere cada día más por todos esos retos y arriba pues eso los rebaños de luz ¿sí? pondré camisetas resonando con ovejas de luz no resonando con tu esencia pero bueno digamos que si no le ponemos un poquito esta esencia no sería lo mismo un besito de verdad muchísimas gracias a todos y gracias gracias tita estás aquí yo desde Cancún cuando esté en Barcelona os avisaré ¿vale? porque como ahí lo ponen que hay que poner y aquí como todo es campo digo veniros aquí que aquí esto es inmenso aquí no hay no hay nada que nos pueda limitar esto es ilimitado entonces voy a estar buscando sitios que se pueda expandir no sé a lo mejor nos vamos a la playa cuando digan Barcelona digo no vamos a la conferencia nos vamos todos a la playa habla en fila y luego nos juntamos claro un besito y vamos hablando yo también los quiero nos amamos ¿sí? que es más fácil que es lo mismo chao nos vemos el día 5 y el 6 a los que estáis ahí chao no 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 no